Música Música Más cuantificador con tilde Eso dicen ¿Quién lo dice? Las voces ¡Qué goza! Fue con voces Atroces Les invitaré a roces ¿Con marisco? No, con pollo ¡No! ¡Sí! ¿Has oído eso? ¿El ruido de la ventana? Sí Pues yo no he oído nada ¿Y si miramos y salimos de duda? Es que si te hiciste una idea Música ¿Quién eres? Identifícate Música 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 No es extraño que sin usted Tan alto y roneto Se llame José Francisco Con el nombre compuesto Esto es para gente Pequena Por eso prefiero que me llame Noeli Es más exitoso Música Música Igual mentira Me encantaba Dígame Noelia ¿Qué hacía usted entrando en mi casa? Creía que íbamos a hablar de gatos El tema ya está tratado Mejor habrá montado dinosaurios ¿Quiénes no tienes vergüenza ninguna? Bueno, yo creí Pensé que... ¡SALID DE MI CASA! ACHO NO Que os he traído sal de otra de mi casa Que tengo unas salinas todas guapas en el patio Y me sale una sal buenísima Hubo que probarla Pero en fin ¡BAM! ¿Qué tal estaba? Eh... Le faltaba un poco de sal Pero por lo demás está genial Mañana más ¡PRIS! ¡PROZ! Pues eso, que Antiproducus Tenía un máster en mi historia, filosofía y costes de educa Yo oí una vez de uno que se había sacado un doctorado en medicina No, pero eso no fue un diplomado Pues fue un alagosario Lo que pasa es que se parecen Es cierto A mí es que me gustaba ver al alosaurio Aunque iba de malote Luego sacaba unas notas Incluso probaba algún examen ¿Cómo cambian los tiempos? Sí, pero los pasos de cedera siguen sin ser verdes ¡MALDITA SEA! No maldiques los males de habla inglesa Jaja, no lo pillo Tengo un pensamiento Muéstralo Yo quería ser barro Entonces cuando acabe el curso moriremos ¿Qué eres hoy? 18 ¿De qué? De febrero No, que ¿de qué me importa? Jaja, es bien Sí No, en serio, ha sido gracioso, me he ruido mucho ¿Tú crees? Sí, es más, incluso creo que tendrás que apuntarte a posiciones de astronauta Lo dicen muchos por ahí Mayores, ya se fueron Vamos todos a ponernos del revés Será la posición No mire si no eres valiente ¿Me puedo quedar aquí a dormir? Tengo cuatro camas de sobra, así que... Ah, entonces no Lo que tú veas ¡Guau, qué precios! No sé Señor, me suena que usted y yo vamos a hacer algo comercial No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Por eso llevo un maletín ¿De la parcela? ¿Por cuánto la vendes? Lo suficiente como para no venderlas ¿Entonces? Si me das un vaso de agua, te la regalo ¡Venga, tapara tu vaso! Ese fue el último día que estuve en mi casa hasta que me llevaron al manicomio El pequeño Jimmy y Mike siguen igual que siempre Todo parece ser igual Pero en el fondo pasa algo muy cerebroso ¡Gracias!